La Ruta 35 es una serie que trata sobre los informantes para el gobierno de Estados Unidos. Es un acuerdo en el que hay ciertas ayudas, puede ser económica, puede ser protección, puede ser rebaja de condena, con el mundo del narcotráfico, con el mundo de la DEA y con el mundo de todas estas personas que son un poco como los delatores. ¿Qué piensa él de la familia? ¿Qué piensa él de lo que pasa? ¿El cambio que ha tenido la juventud en los últimos años? ¿Si cree que hay una influencia de las drogas o el dinero de las drogas en eso? Yo creo que hay muchas preguntas interesantes para hacerle el chat. Les invito a que sigan con nosotros en esta Ruta 35. Espero de corazón que disfruten, que sea un momento de entretenimiento y sobre todo descubrir cómo funciona el sistema legal americano que creo que es muy importante para todos saber la verdad.